Ellos dicen que tú no existes que eres un mito más que el mundo se creó por una explosión natural La vida evolucionó de una célula y el nombre de un animal y el arco iris luce parada en colores Pero yo creo que tú no existes porque te he sentido en mí Hoy yo siento que tu amor está aquí porque me has dado salvación Y anhelo que el mundo entero confíe en ti Señor porque es el único creador ¿Qué mal no pudo haber hecho la flor con su aroma particular? Y la pradera con su verde sin igual ¿Quién habrá hecho el orden y la perfección en el espacio sideral? Y la complejidad de la máquina humana Por eso creo que tú existes porque te he sentido en mí Y yo siento que tu amor está aquí porque me has dado salvación Y anhelo que el mundo entero confíe en ti Señor porque es el único creador Pero yo creo que tú existes porque te he sentido en mí Y yo siento que tu amor está aquí porque me has dado salvación Y yo siento que tu amor está aquí Y yo siento que el mundo entero confíe en ti Señor porque eres el único creador 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 Creador